Liberado el que fue el brazo derecho de Carlos Ghosn, la justicia japonesa autorizó la excarcelación de Greg Kelly bajo fianza de unos 560.000 euros. Detenido desde el 19 de noviembre, el estadounidense había sido acusado de ayudar al director general de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi a ocultar parte de sus ingresos a las autoridades bursátiles. Por su parte, Carlos Ghosn continúa en prisión preventiva tras una tercera orden de detención. Gracias por ver el video.